Soy Aaron Milton. Vengo de una familia de ingenieros. Generación tras generación de nerds. No me malentiendan, no me molesta. Somos muy buenos para entender cómo funcionan las cosas. El tema es que yo también tengo otros intereses. Y últimamente eso se convirtió en un problema. Es bastante básico. Laboratorio de química cuantitativa, física aplicada, ingeniería 3, cálculo para ingeniería 2. Te ahorraste el primer semestre. Ese es mi hijo. Y tu electiva es... ¿Cuál había elegido al final? ¿Y qué te parece pintura? Ir a una universidad de primera, no a un campamento de verano. Aquí está. Diseños avanzados e integración de sistemas. Ah, por el amor de Dios, Phil. Ahora llegaremos tarde. Si puedo calcular un aterrizaje en Júpiter, puedo llegar a la universidad. Hace meses que sabes de este viaje. Es una simple ecuación de fuerza. La cara pendiente de la colina es el doble de la vertical. ¿Qué es esto, Gustav? Son muy jóvenes. Siete de diez ya tuvieron coito. Cuatro de diez consumen drogas. Uno de diez es gay. ¿Qué nos queda? ¿Yo? ¿Esto te dan por treinta y cinco mil dólares? ¿Un calabozo? No está tan mal. Oh, toma la que está más lejos de la puerta. Te hice algo para la habitación. ¡Tarán! Mi pequeño explorador. Mira eso. La enmarcaste. ¿No quedó genial? Te traje algo más. Algunos están aquí porque pueden pagarlo. Tú te lo ganaste. Pero no creo que sea necesario colgar eso. Pero los abogados los cuelgan y los dentistas. Hasta mi ginecólogo lo colgó. Bueno, entonces contrataré una recepcionista para que dé los turnos. ¿Parkin 101? Sí. Hola. ¿Qué sucede? Soy Aaron. Y ellos son mis padres. William, pueden llamarme Will o Bill, como quieras. Fiona me llama el salvaje Bill. Conocí a sus padres. Les dije, yo lo acompañaré, mamá. Nos esforzamos por tantos años. Nos. Debería haberte tenido un año más. A los 17 eres muy pequeño. Sí. Fui yo quien lo arruinó todo. ¿De qué hablan? No cometas el mismo error que cometí yo. ¿Qué... qué error? ¿De qué hablas, papá? Chicas o penes. ¿Qué? ¿Te gustan las chicas o los penes? Las chicas. Bueno, tranquilo, chico. Era una broma. Ah, ¿sabes la del picaporte? No. Supongamos que tienes a alguien en el cuarto y no quieres ser molestado. El picaporte es la clave. Cuelga una corbata de él y la otra persona se habrá ocupado. Regresa luego. ¿Y por qué no ponemos una nota en la puerta? ¿Qué diría? ¿Ocupado con sexo? No, eh... Podría estar en código. Podría ser algo como cebra, tango, nueve o algo así. Ah, rayos. ¿Tendré que aclimatar a un virgen? ¿Qué? No, no, no. Para nada. Soy virgen. Entonces quítate ese olor a auto nuevo o espantarás los traseros. No, te digo que no soy virgen. Bueno, bueno. No te enfades. Solamente recuerda lo del picaporte, ¿ok? Mi hermano está en tercero, en Colombia. Sé que funciona. Bien. ¿Qué tal esto? Muy perverso, amo explorador. Me gusta. Adjunto a la presente un dibujo de los genitales femeninos. Centra tu atención en la zona colorada, conocida como clítoris. Si bien su ubicación es contraria a la lógica, es la clave del placer femenino. Si lo hubieras sabido antes, quizás habrías salvado mi matrimonio con tu madre. No, 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 no. Para un milto. ¿Esta es la biblioteca de ciencias? Ah, ok. Perkins. Ah, Aaron. Perkins. El dormitorio. ¿Vives allí? Ah, sí, sí, cierto. Pero, ¿cómo lo sabías? Vivo en tu piso. Ah, te vi yendo a lucharte esta mañana. Ok. Soy Darcy. Ah, Aaron. Hola, hola. Ya lo dije. Bueno, aquí está. Ah, exacto. Nos vemos. Muy bien. A propósito. Bonita bata. Felicitaciones a todos. Entraron a mi seminario de diseño avanzado. Solo los mejores entran a este programa. Adelante, háganse un favor, miren a su alrededor. Todos los aquí presentes creen que pueden caminar sobre el agua, ¿no? ¿Saben qué? Al final del curso tendrán la oportunidad de demostrarlo. Deberán crear un aparato que les permitirá caminar sobre el agua en el centro de natación. Lo diseñarán, construirán y competirán con él. Al final del semestre, habrán hecho a los 20 lo que Jesús no hizo hasta los 30. Ahora, vamos a estudiar a nuestro viejo amigo Arquímedes. ¿Qué dice su principio? Bueno, su principio dice que un cuerpo total o parcialmente puede... ¿Por qué no puedo cambiar mi electiva? Aaron, ¿sabes cuántos alumnos matarían por tener un lugar en mi clase? Eres el único de primer año. Podrías hacer esto. Además, el dibujo es una pérdida de tiempo. Es obvio que ya eres bueno en eso. Pero, ¿cómo puedes saberlo? Ví tus estudios. Por mí ganaste la beca. Aunque algunos colegas se oponían a aceptar a alguien tan joven. A propósito, tu madre mencionó que tenías preocupaciones sociales. Si quieres hablar... Oh, Dios mío, mi madre habló con usted. Lo que necesites. Estoy bien, está bien. En serio, ¿por qué? ¿Fui a la universidad? No sé, la clase de dibujo. No sé por qué podría perjudicarme. Aaron, ¿sabes por qué te elegí? Te gusta saber cómo funcionan las cosas. Todas las cosas. Y percibí eso en tu ensayo. Créeme, te encantará este programa. Lo siento. Llegas tarde. Me perdí. Es que pensé que era una clase de ingeniería. ¿Siempre traes tus dibujos a tus clases de ingeniería? Parece que tienes un talento. Busco líneas simples y limpias. Dibuja lo que ves. ¡Oh, rayos! Lo siento. Ven por aquí. Siéntate. Sí. Mira el lado bueno. Nunca en tu vida vas a pasar más vergüenza que esta. Te sorprenderías. Astuto, señor Milton. Pero no es lo que yo pedí. Limpio y simple. Dios mío, es increíble. Oye, Da Vinci. ¿Por qué te vas tan deprisa? Tengo química. ¿En serio? Y yo psicología. ¿Por qué no falta si vamos a tomar cafeína? No se falta clases la primera semana. ¿En serio? ¡Guau! Es una basura increíble. Así que, bueno, ¿puedo preguntarte cómo llegaste a ser alumna de primero? Bueno, digo, eres alumna de primero, ¿no es así? Sí, me anoté como todos. ¿Crees que tengo contactos o algo así? No, es que eres... ¿Qué, hermosa y talentosa? Sí, es que, no, eres... Sí, sabes que... ¿Por qué no me preguntas lo que quieres saber sin dudar y reprimirte? Sin tartamudear, vamos. Sí. Ah, ¿por qué, por qué me estás haciendo esto? Es una buena pregunta. Muy directa. Bueno, Aaron, eres un chico talentoso. Y creo que la gente talentosa debería ser más directa. Al demonio con la amabilidad. Te mostraré cómo se hacen las preguntas. Oye, linda, tienes al menos 10 años más que los de primer año. ¿Qué hace una chica adulta como tú en un lugar así? No, no era eso lo que iba a preguntar. Pero es lo que pensabas. No, yo no lo pensé de esa manera. Aaron, ¿a quién tratas de proteger? No lo sé. Supongamos que tuviera tres senos. ¿Crees que no me daría cuenta a menos que alguien me lo hiciera notar? Cuando eres amable, eres amable por ti. No por mí, la chica con los tres senos. ¡Guau! Arquímedes estaba en una tina cuando tuvo su momento de la eureka. Piensen en volumen, en volumen. Piensen en flotabilidad. Tendrán todo el semestre para construir su caminante para el agua, pero será el 95% de su calificación. Es la tradición de Perkins. ¿Alguien tiene un metro o algo así? Sí, muy bien. Asegúrate de usar una regla. Hay que registrar todos los ángulos. ¿Podrían hacer eso en otro lado? Te toca a ti, filete de cerdo. Dos más y podremos confirmar cuál es el pene más grande de Perkins. Ese no es el pene más grande, es el más largo. Cierra la boca. Tienes razón. Eso es cierto. Tenemos que medir alrededor. No, no, chicos. Miren, escuchen. No les funcionará, porque así tendrían la circunferencia de una parte. Bueno, señor ingeniero, ¿y cómo sugieres que nos midamos el pene, entonces? La mejor manera de medirlo es con el desplazamiento. ¿Desplazamiento? Sí. Con un vaso lleno hasta arriba de agua. Ponen el objeto en el vaso y miden la cantidad que queda. Así sabrán cuánto se desplaza. Bueno, un par de cosas. La número uno es cómo mides un ángulo en un vaso. ¿Se entiende? Número dos, tenemos un problema de verificación. Puedo desplazar mucho y pensar que mi pene es enorme. Alguien debe verificar. Al demonio con el concepto del volumen. ¿Te toca, Principios? No, no, de ninguna manera estoy estudiando. Entonces, ¿quieres que salgamos para que estudies? Mide tu pene. No, de ninguna manera me mediré el pene. ¿Qué? ¿Qué? Eres un chico muy talentoso. Claro que sí. Bonita bata. Tres senos. Perkins. Desconocido. Felicitaciones, eres el rey. ¿Qué? El semental del campus, Aaron Nilton, tiene la medida justa. Te engañamos, mi amigo. 16 centímetros es un poco más que la media, ¿no? La semana que viene competencia de testículos. ¿Qué vas a hacer mañana a la noche? Ah, no lo, no lo sé. Cenaré en el comedor, supongo. ¿Te gustaría venir a comer comida de verdad? Prepararé mi lasaña. Es mejor que el sexo. Guau. ¿Te sonrojaste? No. No. Dije que era mejor que el sexo, no que era un preludio al sexo. Guau, ya estás casi violeta. Basta. Voy a estar bien. Bien. ¡Esto es como estar en Hawái! Cinco dólares. Voy por un trago. Hola. Hola, Darcy, ¿no? Sí. Aaron. Me gusta tu camisa. ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Niño, lograste controlar una fuerza que repele y una que atrae al mismo tiempo, con tu lengua. En español, Aaron. Eso es imposible. Tu turno. Sé que podrás hacer algo. ¡Uuh! Hago aparecer a mi compañero de cuarto. Saludos, ciudadanos del infierno. ¿Quién es este bonito, capullo? Eso fue algo gracioso. Ella es Darcy. Darcy, él es mi compañero, William. Salvaje, Bill. Un placer. Como digas. No seas soberbia, cariño. No eres tan bonita. Nos vemos, Aaron. Adiós. ¿Cuál es tu problema? Darcy. Mira, lo siento mucho. Es un idiota. Oye, lo siento mucho. Sé que puedo parecer un idiota misógino, pero si me conoces, soy un sujeto simpático. Nunca olvidaremos estos momentos. Es un maldito prehistórico tu amigo. No, él es mi compañero. Es muy distinto. ¿Cómo lo soportas? No lo sé. Lo siento mucho. Tiene ideas extrañas sobre las chicas. Mujeres, Aaron. Sí, lo siento. Es que mujeres son las amigas de mi madre. Tiene que haber un término intermedio para eso. Y está equivocado. Tú sí que eres bonita. Gracias. Ven aquí. Creo que es el libro abierto. ¿Y para qué estudias? Porque iguales. No me digas que tienes una cita. Bueno, parece que sí estoy por encima de la media. ¿Quién es la mujer misteriosa? Es sensual. Y vieja. Sí. Y sensual. Sabes, nunca me contestaste lo de que eras mucho mayor. Oh, eso. Sí, retomé los estudios. Ya sé que suena patético y la verdad que un poco lo es. Retomé los estudios. Es cuando la gente vuelve a estudiar después de tomarse un tiempo. Así que, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste en tu tiempo libre? No sé. Estuve en el mundo por ahí. No estaba dado por sentado. Que terminaría la secundaria e iría a una buena universidad, como lo hace otra gente. Ajá. Bueno, créeme, yo tampoco tuve una vida perfecta. Bueno, ¿por qué no buscas una cerveza? Yo iré a ducharme. ¿Quién demonios eres? ¿Qué? ¿Quién demonios eres? Ah, soy Aaron. Así que Aaron, ¿ah? Aaron, ¿estás aquí para la maldita cena romántica? Para la lasaña, en realidad. ¿Dijiste lasaña? La lasaña es importante. Cuando Linda hace lasaña, quiere tener sexo. ¿Por qué tenemos esta conversación? Porque tu trasero gordo está en medio de mi maldita cocina. ¿Eres demasiado para conversar conmigo? No, es que no creo que deba ser tan beligerante. Beligerante. ¿De dónde sacaste esa palabra universitario de un diccionario? Quizás a Linda le guste ese vocabulario, pero para mí es basura. Es algo que me deserotiza. ¿Tú quién eres? ¿Eres la hija o algo? Soy Beth, la compañera. ¡Basta, perra ardiente! Bueno, mira, si hay algún problema, puedo irme. Bueno, entonces, vete. Bueno, igualmente... ¡Oh! ¡Qué patético! ¿Igualmente? Sabes, hablas demasiado. Ni siquiera te conozco y ya creo que estás hablando mucho. Vete al demonio y métete un palo en el trasero. ¿Sabes qué? Vete al demonio y métete un árbol en el trasero. Ah, veo que se conocieron. ¿No me dijiste que tenías una hija? Oh, ¿en serio? Pensé que sí. No. No me dijiste. Acaba de empezar noveno grado. Y ella es Cleopatra. Se conocieron. Gracias por el vino, Aaron. ¿No tenían algo un poco más rico? Beth. Ah, a él le importa un bledo. El vocabulario, Beth. Bueno, bueno, no le importa. Bueno, solo un poco. Gracias. Ah, ¿no beberás? Linda no bebe. ¿No te lo contó todavía? Es suficiente. Lo siento. Lo siento. No, no pensé. No, no sabía. Lo siento. Aaron, hiciste algo amable. Me gusta que haya vino en mi mesa, pero no en mi copa. No sé. A veces siento que estoy fuera de lugar. No, por favor. Eres perfecta y te destacas. ¿Por qué? ¿Porque es vieja? Gracias, Beth. Mírala, por favor. Linda hace que las demás chicas parezcan que están en una mala obra escolar. Ella tiene confianza. Tiene esta vitalidad. Siempre hablas como un viejo. Confianza, vitalidad. ¿Qué quieres decir? ¿Que es sensual? Perdónala. Ella heredó mi boca. Y también tu postura. ¿Y qué demonios significa eso? Dijo que eres sensual. ¿Te sonrojaste? No. Es cierto. Basta. Vamos, baila conmigo. No. No. No bailo. Pensé que nunca me invitarías. Vamos. Vente más, pido un fin. Siente rico, baila conmigo. Vente más, pido un fin. Siente rico, baila conmigo. Eso. Vamos. Vamos. ¿Ves? Tienes que bailar. Debería haber traído a Ron. ¡Eso, baila! ¡Ah! ¡Hola, hola, cariño! ¡Shh! Vamos. ¿Qué me celoso? ¡Shh! ¡Oh, Dios! No me digas que te lo estás perdiendo. ¡No te hagas! Sé que estás despierto. Vamos. ¿Puedes creerlo? ¿Lo ves en el menudo? Oh, sí. Siempre se quejan los vecinos. Sí, sí. Mejor me voy. No seas aburrido. ¡Basta! ¿Qué fue eso? ¡Bien! ¡Bien! Duerme profundo, idiota. ¡Bien! Llegaste. Lo siento. Don't wither, don't wither, chairs in the sky, chairs by and by, don't wither, don't wither. Cielo, se te ve agotado. Ni te imaginas. Necesitas comida casera y una buena cama. ¿Qué haces? Voy a hacerse lo más difícil. No, no hagas eso, no hagas eso, vamos, vamos a terminar en prisión, no lo hagas. ¿Sabe que iba muy rápido? Ah, creo que no lo suficiente, hermoso. Ah, señor, ella no... Debería meterte en prisión. O también podría descargarse conmigo en mi apartamento. ¿Así que es este? Cielos, no sé, me parece un niño. Qué malos modales. Aaron, ¿no? Soy Wes. Hola. Tengo algo muy bueno para la salsa, está en el auto. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué fue lo que...? Salud. Toma. Prueba. Oh. Oh, Dios mío. Asombroso. ¿Así que trabajas en la policía? ¿Fue la patrulla o el uniforme lo que me delató? No entiendes, Wes. Está tratando de conversar. Bueno, y yo le respondí. Dime algo. ¿Qué piensan ustedes de ella en la universidad? ¿Piensan que es profesora o qué? Bueno, nadie piensa mucho de ella que yo sepa. Nuestras clases son distintas. ¿En serio? ¿Hay alguien ahí parecido a mí? Claro que no. No aceptan militares ni boxeadores. Oh, cuidado, cariño. Podrías romperme el corazón. Como si tuvieras. Hagas lo que hagas. No dejes que te trate como una amiga, ¿de acuerdo? Aaron, escúchame. ¿Sí? No le permitas que te haga eso. En cuanto te empiece a hablar de chicos, ¿con quién se acostaría? ¿Con quién no? Sé muy firme. No eres su amiga. ¡Apunta al cielo, hijo de perra! Hazlo, te volaré la cabeza. Nunca va a dejar de hacerlo. Me harté de todo esto. Ey, no hables así. Tu hija me apunta con un revólver y yo no puedo hablarle mal. Genial. ¿Por qué no me das el arma? ¿Qué vas a hacer con ella? Voy a robar un banco, no sé, pero dámela. Eso me gustaría verlo. ¿Sabes qué? Dame eso, gracias. A propósito, Wes, esta vez le puse balas. ¿En serio? Ni se te ocurra. Wes, ¿qué demonios? ¿Qué? Si sigue así, va a terminar en prisión. ¿Es eso lo que quieres? Basta, ve con Aaron a comprar unos dulces y unos cigarrillos. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes trece o catorce? Soy mucho más grande que tú. Sí, ¿y por qué dices eso? Porque viví años de perro. Hola, Ray Ray, ¿qué tal? Hola, Beth. Todo igual. Él es mi primo Win, el que te dije que tenía una adicción a las drogas. Mi tío lo hace usar esa camiseta, piensa que le hará bien. Patético. Hay que luchar, amigo. Sí, trato de vivir un día a la vez. Ajá. Ah, Ray Ray, quiero un paquete de cigarrillos y también unos eclairs. Cinco o seis. Claro. ¿Cuándo vamos a salir? A festejar un poco. Sabes que eres muy grande para mí. Así que, ¿tú, primo Win? No quería complicarte. Hey, oye. Tengo unos regalos. ¿Le robaste? Tú eres una cereza, ¿no? ¿Una qué? Virgen, como yo. No, no soy virgen. Que no te dé vergüenza, es adorable. No eres como los demás lobos. No puede ser así. Quiero límites en mi casa. ¿Límites? Sí. No quiero poner límites. No quiero hacerlo. Por favor, te estoy pidiendo mucho. Pueden tardar mucho. Parece que deberás quedarte conmigo. No me molesta. ¿Tú... ¿Tú vives aquí? Sí. ¿No te gusta? Me lo quedé en cuanto nos mudamos. ¿Qué dibujas? ¿A ti? Cielos, deja de mirarme así. Me estás asustando. ¿Puedo verlo? Lo que siento... Que soy un maldito fantasma en esta casa. ¡No es así! Encuéntralo cuando llegues a la página. Señorita malentendido. Wow. ¿Qué? 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 Adelante. Hola. Me voy a dormir. Me voy a dormir. No... No, ven aquí. Habla conmigo. No te morderé. Sabes, estaba pensando en Wes. Que no te moleste. No cree que tú y yo podamos ser amigos. Sí, claro. Puede haber una atracción. No es tan terrible. Pero Wes no... No lo entiende. Bueno, pero... ¿La hay? Digo, una atracción. ¿Entre tú y yo? Sí. Bueno... Eres atractivo en cierto sentido que Wes nunca podría serlo. Eres sensual entre las orejas. ¿Es un halago o es... Es lo peor que podrías haberme dicho? Claro que es un halago. ¿Y qué hay de mí? ¿Me encuentras atractiva? Sí. Pensé que... Eso era bastante obvio. No lo sé. Creo que no estoy mal, pero... Para un chico de 17 parezco... La reina Isabel. No. No creo que sea un problema. En serio. Yo sí. Confío en ti, Aaron. No suelo invitar a jóvenes universitarios a mi cuarto. Este no es el programa de becas. No es lo que dijeron en admisiones. Oh. ¿Es cierto? Bueno... ¡No! Deberías parar, Aaron, antes de que se vuelva serio. Deberíamos parar. Deberíamos parar. Oh. Espera. ¿Qué estoy haciendo? Soy mala. No... No quiero arruinarlo. Mejor vete, ¿ok? Es una orden. Ok. Buenas noches. Aaron, ¿recibiste mis mensajes? No tuve noticias tuyas. Hablé con tu consejero, el profesor Van Oken. Dice que no fuiste a algunas clases. Tú no eres así. Me estoy preocupando. Necesito tener noticias tuyas ya mismo. ¿Hay alguien allí? ¿Hola? Bueno, recuerden que tendrán que leer los capítulos 1 y 2 del libro que están actualmente usando para después poder hacer un trabajo práctico y entregarlo en tiempo y forma. ¿Puedes hacerlo, Aaron? Sí, lo sé. Es que... debo pensar. No está en discusión. O puedes escribirlo o no puedes. Es lo hermoso de lo que hacemos. Entonces... lo siento porque... debo visualizarlo primero. No te irás hasta que no esté en la pizarra. Si la ecuación no funciona, el caminador de agua no funcionará. Lo diseñamos en la clase y lo desarrollamos en el laboratorio. Es muy simple. Y te estás quedando sin tiempo. Tensión superficial. ¿Insectos del agua? ¿Cómo? Insectos del agua. Hola, Perkins. Hola, Perkins. Despierta. Está cerrando la biblioteca. ¿Qué? ¿Quieres tomar un café? Salud. Salud. Escucha... no es asunto mío y siéntete libre de no contarme nada. Pero... dicen que sales con una casada. ¿En serio? Eh... ¿Lo escuchaste? Con una mujer casada con hijos. Dicen que uno es tuyo, pero... eso no lo creí. Vaya... no pensé que tanta gente sabría quién era. Se cuenta en todo, Perkins. Parece que yo soy parte de otros rumores sobre ti. Ah... Eso es un halago. Obviamente no quieres contarme. Y es entendible, ya que... Lo siento, no es cierto. ¿Qué no es cierto? Todo... lo de la mujer casada no es cierto. Tiene una sola hija. No es mía. Me hice un análisis. Ah... ¡Qué alivio! Pero... ¿Duermes allí? Sí. Es más fácil. Y ella me trae por la mañana. Sí. Eso es lógico. Pero... ¿En dónde duermes? No. 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 ¿A quién tienes? La vieja. Vete al demonio, respeta el pañuelo. Aprecuente. No creo en la depilación, me parece perfida Está bien No buscaba tu aprobación Lo siento, hice algo mal ¿Alguna vez estuviste con una mujer natural antes? En realidad no sé qué quiere decir eso No espero que te depiles el cuerpo y espero que tengas la mente abierta para no esperar lo mismo No lo había pensado No lo soportas, ¿no? ¿De qué hablas? Es que... ¿Qué? No lo sé, creo que quizás estamos... quizás estamos hablando demasiado ¿Sabes qué, Aaron? Esta barbica mina habla, tiene gases y vello en las axilas Y si no te gusta, deberías haber elegido al otro modelo Lo siento, lo siento, Darcy Por favor, por favor, por favor Tienes que esperar, por favor, vamos, Darcy, por favor ¡Rayos! ¡Ay, es mini pelesina! ¿Te gusta el maní? ¡Wow! Tenemos que comprarte ropa interior Ok, Beth ¿Qué haces aquí? Date la vuelta Ok, ok Bueno, vine hasta aquí porque... Ok, esto me está confundiendo, Aaron ¿Por qué no...? ¿Qué sucede? No, no me mientas, ¿te estás acostando con ella? ¿Qué? ¿Con quién? Con Linda, idiota, ¿te estás acostando con ella? Es asunto tuyo, no puedes venir aquí así Es que... Te amo No, 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 tú no me quieres Sí, yo te quiero ¿Cómo lo sabes? Tienes una influencia en mí Cada vez que entras al cuarto me pasa... El vello del brazo y en el cuello se me eriza Es como una carga ¿Una carga? El hueco en mi estómago Es como si tuviera un nudo y debo... Es bastante vergonzoso Y solo se calma cuando voy al baño ¿Y qué es un relaxante humano? Bastante ¿Y eso es amor? No sé cómo debería llamarlo ¿Sabes qué? ¿Por qué no compras una medicina que te alivie y seguro te sentirás mejor? Sabía que te burlarías Ok No quiero lastimarte Pero tienes 14 No voy a salir con una niña de 14 años Bueno, entonces no salgas conmigo Aaron, solo... Solo duerme conmigo No, cielos, ve No, Dios mío, no En serio, Aaron Quiero que tú seas el primero No, basta, no Pero quiero que tú seas el primero Vete, basta ¡Vete! En serio, Aaron Tú eres el único que me entiende No, no, no Basta ¿Qué demonios? No 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 Esto No Esto No No es lo que parece En serio Porque parece que terminarás haciendo algún tipo de servicio comunitario Hola Soy Beth ¿La hija? Vamos, Beth Ciérrate la camisa ¿Cómo te llamas tú? Salvaje, Bill ¿Salvaje? ¿En serio? Bueno, basta Ciérrate la camisa Y tú dame las llaves Solo dame tus llaves Tu compañero es bonito Cállate Hola, hermoso Llevo puesto la ropa interior azul que te gusta Y en este momento carga mucho peso Discúlpame No Habla Susan Milton Quiero hablar con mi hijo Ah, lo, lo lamento Yo, yo, lo siento Yo pensé que era mi amiga Quiero hablar con él ya mismo No, no, no Está en el cuarto en este momento ¿Quiere dejar un mensaje o...? Sí Es para ti Si no tengo noticias de mi hijo en 24 horas Te consideraré responsable Ok Ah, entendido Y considérenlo un hecho Hablaremos después Adiós Ah, no No ¿Tú nunca descansas? Vamos, amigo Respeta el pañuelo Lo dijiste tú, no yo Sí Aquí tienes Al demonio el pañuelo Lo digo yo No deberías hacer eso Oh, oh, oh Mira esto Dios Bien hecho, Milton ¿Todo bien, amigo? No 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 estoy bien Úsame como recurso, Aaron, ¿ok? Sé mucho de esta basura No, mentira Ok Porque esto no es sobre sexo Por más estúpido que te parezco Podría estar enamorado Oye Ella es una niña No de ella Estoy hablando de su madre Por fin Educación que vale la pena Podría ser la mejor universidad de conocimiento sexual Una buena universidad Como Yale Bueno, ¿le gustas? Sí No 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 lo sé No lo sé Es que es complicado Ella tiene novio ¿Un novio? Un policía Oh, eso es estar complicado, amigo No mucho mejor, lamentablemente Muy bien Señor Ah, Aaron Aaron Milton Bueno, señor Milton Su estilo de escritura hay que pulirlo Pero sus ideas son muy buenas Gracias Me preocupa una cosa Sí No está anotado en mi clase Reprobado Sé honesto ¿Qué problema tiene mi trabajo? A su análisis le faltó profundidad Matices Dígame esto ¿Qué le gusta de la tragedia griega? Amo a las mujeres Son muy decididas Poderosas y con principios Intensas Si tratas mal a una de ellas Te arrancará el corazón Y se lo dará a comer a tus amigos Pero si la tratas bien Acomodará los planetas Los dioses El cielo y la tierra Te cambiará la vida Es apasionada y lo entiendo Pero eso no alcanza No en esta universidad Pero Deme otra oportunidad Créame Vi esta situación repetirse Muchas veces No va a poder competir Pero Usted no me conoce Sabe Me toca una como usted Cada semestre ¿Sabe qué? Váyase al demonio No lo sé Quizás alguna gente No pertenece A una maldita universidad buena ¿Quién dijo eso? Un estúpido profesor Con una columna dórica Metida en el trasero Sí, él No puedes permitir Que te afecte No es solo él Soy yo Pensé que Las cosas iban a ser Distintas aquí Distintas a Todos los demás lugares Pero Es lo mismo de siempre Solo Con idiotas más inteligentes Yo te ayudaré A lo que sea Eres dulce Espera, Beth Sobre la otra noche No quiero hablar de eso ¿Por qué viniste hasta aquí? ¿Por qué? Tú y tu primo Nos suben a mi casa Vendrán unos amigos Y va a ser muy divertido No puedo Tengo tarea Demonios Tráela Te ayudaré a hacerla ¿Qué? ¿Serás mi tutor? Algo así ¿Qué dices, amiguito? Eso no depende de mí Quizás en otro momento Gracias por el vuelto extra Cuando quieras ¿Por qué me pones en esa situación? No es un maldito delito oficial Es un poco de hierba Sí, ¿y tu madre sabe esto? No es asunto de ella Quizá exagere Pero una chica de 14 años No debería estar fumando marihuana Ni portando armas Ni tampoco teniendo sexo Pero limpiar alrededor de mi mamá Cuando ella está drogada está bien, ¿no? ¿De qué hablas? Bañarla, curarle el labio lastimado Y hacerla Acostar de costado Para que no se ahogue con su propio vómito Cuando tenía seis o siete años ¿Me lo enciendes? Ahora entiendes mejor las viejas épocas, ¿no? Antes de mudarnos aquí Antes de ser un estudiante modelo Lo siento, no lo sabía No conoces a Linda No es bonita ¿Y tu abuela de Jacksonville Nunca debes quedarte con ella? ¿Hablas de esa señora controladora? Es insoportable No gracias Nunca regresaremos allí Nunca ¿Y... ¿Quieres fumar? No Era obvio ¿Quieres fumar? No gracias ¿Quieres fumar? No gracias Pero... ¿No notas algo? Wes Basta Está bien Estás tibio ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Qué demonios pasa? Me casaré con tu mamá Eso pasa Quizás Wes Dijimos quizás Lo sé Debe ser una broma ¿Es lo mejor que puedes hacer? Pregúntaselo a ella ¿Esto es lo mejor que puedes hacer, Linda? ¿Qué basura? Espera, espera No, no, ya hablamos de esto ¿De acuerdo? Yo me encargaré, ¿sí? Relájate ¿Qué demonios haces aquí? No puedes subir sin pedir permiso No grites Beth No grites ¿Qué haces? ¿Una basura policial que aprendiste en una clase? No grites, Beth Quédate tranquila Oye, no le hagas esto a tu madre No me dirás qué hacer ¡Sal ya mismo de mi cuarto! ¿Es lo que quieres? No lo sé Ni siquiera dije que sí aún Mira Él insistió y dijo Que debía ver cómo se sentía ¿Y? Honestamente me está cortando la circulación Nunca serás de mi familia ¡Vete al demonio! Mejor cállate la boca O te borraré esa sonrisa que tienes en el rostro ¿De qué tienes miedo? ¿De que Linda escuché algo? ¡Basta! No te me acerques, idiota O voy a arrancarte un ojo con esto, maldito Oh, perfecto, sí Qué gracioso Ahora verás ¡Ey, ey, ey! ¡Basta! 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 ¡No me toques! ¡Basta! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Cállate! ¡Basta! ¡Déjame! ¡Wes! ¡Wes! ¡Basta! ¡Déjala en paz! ¡Esta perra está provocándome hace tiempo! ¡Quítale las manos de encima! No, por favor ¿Es una broma? ¡No, no, no, no! ¡Basta de...! ¡Basta! 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 ¡Suéltame! Dios mío ¡Fuera de mi casa! Cariño, sabes que no quise hacer eso ¡Ahora! Gracias por llevarme Lo gracioso es que nunca quise casarme ¿Quién lo necesita? ¿Vas a volver a verlo? ¿Tú qué crees? ¡Detente! No puedo creerlo ¡Demonios! Al diablo con él ¡No me detendré, idiota! ¡Detente ya mismo! ¡Rayos! ¡Linda, detente! ¡Voy a arrastrarte! ¡Detente! ¡Ni lo sueñes! ¡Detente! ¿Qué haces? Bien, tu mamá está estable Puedes pasar Hola Dime que está bien, está bien ¿En serio? ¿Cómo puedes preocuparte por él? No, pues El perro Mamá, mírate Estás preocupada por un maldito perro Escapó, linda Está bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Todo es mi culpa. No. No es tu culpa. No, 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 no. Esto no está bien. No puedo, lo siento. No, no te vayas. Te quedas con ella, ¿no? Quédate conmigo. Por favor. No. No. Cuerpo del insecto Bastante sólido Aquí tienes Toma Aquí tienes Toma Ah, espera, espera, no me lo digas ¿Tú eres el hombre chinche? Sé que se ve extraño No, no más que esto Miraron, esta es una brillante ilustración de un mecanismo de escape Macabro, pero genial ¿Cómo alguien con tanta visión hace mal las ecuaciones? Entraste al programa porque tienes un don Dime, cometí un error No creo que le guste que usted haga eso ¿Desde allí haces todas tus llamadas? ¿Qué sucede aquí? Lo siento, intenté detenerlo si no pude ¿Cómo pasó? Estaba ebria Drogada Fue un accidente No fue culpa de nadie Quiero saber qué hace Un chico de 17 años Con una mujer de más de 30 ¿Qué dices? Esa mujer es mi amiga ¿Es tu amiga? Sí Oh, Aaron Si es lo que quieres creer Papá, es estudiante Me estuvo ayudando mucho Si la conocieran Solo tienen que conocerla No pagaré todo esto Me esforcé mucho para ingresar a esta universidad Y ahora que estoy aquí ¿Qué quieres que haga? ¿Que me vaya? Porque soy amigo de una mujer ¡Es una locura! Estaría bien conocerla ¿Ya llegaron? No, aún no ¿Qué es esto? Es curry ¿Nunca había comido curry? ¿Sí? No sé No de esta manera Es muy efectiva Es indio ¿Indio de la India? No sé, cariño Ya vi que no eran plumas Ni cuentas A mí me parece deliciosa, Linda Cuéntame, Linda ¿Cómo se conocieron con mi hijo? Tomamos una clase de arte juntos ¿No te parece poco práctica? Digo, todos tenemos pasatiempos Quizás, en mi caso Pero cuando alguien es tan talentoso Como su hijo No podría ser más valioso ¿Y qué tiene de bueno ser ingeniero? Que vas en un vagón de cola No es lo único que hacen Ya sé lo que hacen, Susan Pero él es un fabuloso artista Y deberías darle una oportunidad Podría ser el próximo Picasso No hay muchos, Picasso Y los demás se mueren de hambre Quiero más para mi hijo ¿Sabes, hijo? Tu amiga, Linda Es una mujer muy apuesta ¿Dices que es sensual? Sí Sí, coincido Te golpeaste mucho, ¿cierto? Ya estoy mucho mejor ¿Cuántos accidentes así tuviste en tu vida? ¿Disculpa? Supongo que muchos Bueno, voy a servir el postre Él no entiende nada Es un chico todavía Seguro que lo hace sentir especial Como todo un Casanova Veo tus intenciones Supongo que los hombres adultos también Seguro es más fácil elegir niños Es suficiente Eres madre Te pregunto de madre a madre Si vieras que tu hijo Está por saltar de un precipicio ¿No harías todo lo posible Para detenerlo? Te ayudaré Aquí la guerra. Veamos, ¿quién quiere bailar? Con tu brazo y tu cuello no es buena idea. ¿Phil? Pareces un hombre de samba. Muy bien, abuelo. Sí. Lo estás disfrutando, ¿cierto? Bueno, un segundo. ¿Qué haces ahí sentada? Bien. No está bien. Se la pierde. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Oh, Dios. Dime que esto no está pasando. ¿Quién es ese hombre? ¿Sale con él? ¿Qué hombre? El viejo con el que está bailando. Le patearé en traceno. ¡Es mi papá! Sí, mira, es una larga historia. ¿Qué es lo que quieres? Quiero disculparme. Aún quiero casarme con ella. Bueno, no reservaría la iglesia todavía. Será mejor que te vayas, ¿de acuerdo? Le diré que preguntaste por ella. ¿Qué pasó? Gracias, cariño. Que alguien me explique qué acaba de pasar. Tu hijo le dijo a un policía que se fuera el demonio. Se acabó. Aaron, Phil, nos vamos. Pero nos estamos divirtiendo. ¿Te parece que me estoy divirtiendo? No me hagan repetirlo. No te metas en la vida de mi hijo. No me importará que estés lesionada. ¿Por qué no le preguntas qué quiere? No me importa lo que él quiera. Yo sé lo que necesita. Oh, no. Te mostraré lo que necesita. Phil, ¿qué? Ve a casa, Susan. Tu hijo es dulce y sensual y sumamente talentoso. Y en cuanto tú lo dejes en paz, será completamente imparable. Te diré una cosa más. Phil es muy dulce. Es muy sensual. Y estaría a la altura de la situación. Si mostraras que tienes sangre en las venas y no anticongelante. Susan. Susan, ¿qué hiciste? Salam, Susan. Es lo que te dicen en la India cuando quieres que te vayas a tu casa. Trae tu abrigo. No me voy a quedar. Vendrás a casa con tu familia. La verdad es que ellos son más familia que tú. Es más parecido a una familia de lo que tú eres. ¿Tu nueva familia va a pagar tu matrícula, tu renta y tu comida? ¿Puedes decirle algo a tu hijo? Quédate. Yo lo haría. Idiota. ¿Qué pasó contigo? Ya no te conozco. Es cierto. Hasta pronto, mamá. Lamento que te hayamos arruinado la vida. Estás enamorado de ella, ¿no? La sabía. Ved, mi mamá acaba de irse con todo lo que tengo. No estoy pensando en un romance en este momento. La besaste. ¿Crees que soy ciega? No pasó nada. En realidad siento un poco de lástima por tu mamá. ¿Por qué? Porque elegiste a alguien como mi madre en lugar de la tuya. Terminarás muy mal. Ahí estás. Ven. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wes Wes Aaron Sí Lo siento Estaba soñando Yo también Hola Déjate llevar ¿Estás segura? Sí Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios mío Oh, sí 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que te preocupa? Por favor, silencio, por favor Nadie escuchará Nadie escuchará Oh, Dios No Oh, vamos, Wes Espera, ¿qué? Soy Aaron, ¿de qué hablas? No importa ¿Cómo que no importa? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Con quién estás en la cama? Rayos Dios mío Dios mío, ¿qué hicimos? Vamos ¿Puedes hacerme el favor de no exagerar con esto? Bueno Somos amigos Que tuvieron sexo Y estuvo mal ¿De acuerdo? Ups Vamos, no No fue lo que quise decir No estuvo mal Aaron Cállate ¿Alguna vez hiciste el amor en vez de tener sexo? Si quieres ponerte cursi Sí, yo hice el amor ¿Qué se siente? Es muy parecido a tener sexo No regreses En serio Vete y Nunca más vuelvas Nunca Evapórate, maldito Detente, Beth Ya te divertiste Vete Antes de que se ponga feo No sabes lo que pasó Sé que Linda estuvo tragando pastillas toda la semana como en una fiesta Sé que Baku está abajo, ya lo vi antes Tú no sabes nada Está dolida Ok, estará bien en un par de semanas, te lo prometo No hagas promesas, la gente está llena de promesas De hecho La gente es una basura Fiesta de la toga Fiesta de la toga Voy a entrar, Bill Callos, no, no Basta, basta de esta basura, estoy cansado, déjame pasar No Quiero acostarme a dormir Yo no quería hacerlo, es, es, estábamos hablando y... Dios mío Y... ¿Puedes callarte, por favor? Lo que hacíamos era hablar de ti, ¿ok? Es la única razón por la que quiso estar conmigo, es uno de esos tratos de... Genial Yo estaba teniendo sexo con alguien que estaba pensando en alguien más, mientras tú estabas teniendo sexo con alguien que estaba pensando en mí Eso es todo basura Eso es salvaje Por fin te acostaste, amiguito Fue con la mamá No quise decir con tu mamá Oh rayos, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué no adivinas un poco, quieres? No tengo ropa No tengo amigos No tengo familia Y a las 10 de la mañana Deberé brindar pruebas matemáticas de que puedo caminar sobre el agua Y si lo arruino, entonces... Adiós a la beca Y adiós a la universidad Bueno, tú tienes que controlarte No necesito escucharte, estoy harto de que todos me digan qué hacer Ahora haré lo que quiera hacer En cuanto averigüe qué es Está en la piscina, eso está claro ¿Es una broma para ti, Aaron? Son los números que está buscando No exactamente Que me hayas dado patas Supongo que este soy yo Que tenga esas patas no significa que camine a esa velocidad Vencen la gravedad porque se mueven 100 veces la longitud de su cuerpo por segundo Así que, alguien de mi tamaño Debería... Moverse a más de 640 kilómetros por hora A menos que tú puedas ¿Tú puedes? No Aún hay esperanza Podrías adelgazar 63 kilos ¿Cuánto pesas? 66 ¿Cuánto? 66 Tienes 24 horas hasta la competencia Terminó la clase, los veré mañana en la piscina a las 9 Entonces, si yo calculo que esto... No... Hola, Aaron ¿Ves? ¿Está allí contigo? Avísame si está, necesito saber a dónde se fue Ok, 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 seguro que te dijo algo para darte una pista Empacó sus cosas y me dijo que no me molestara en buscarla ¿Qué demonios haces aquí? Así ¿Qué demonios crees que es lo que tengo que hacer? Deberías llamar a la policía, llamar al hospital, no sé, tiene que importarte un poco Sabes, Beth es mucho más fuerte que yo, ella va a estar bien ¡Bien, bien! ¡Beth tiene 14 años! Tiene 14 años Ok, ¿nunca se te ocurrió que podría estar en verdaderos problemas? ¿Que podrías no volver a verla nunca más? ¡Silos! ¿Qué haces? ¡Es patético! Oye, ¿dónde está Rey Rey? Es una noche libre Rayos, me iba a vender unos eclairs Los que tienen la cubierta especial Está arriba Ok ¿Te ayudamos? ¿Qué? No, en serio, ¿quién rayos eres? ¡Rayos! ¡Atrápese, maldito! ¡Beth! ¡Oye! ¡Beth! ¿A dónde crees que vas? ¡Ven aquí, doctor! Parece que llegó tu niñera ¡Vamos! ¡Atrápese! ¡No! 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 ¿Sabes cuántos años tiene? Ella sabe muy bien lo que hace Tiene 14, es la mitad de tu edad Y tú la mitad de mi tamaño Pero eso no evitará que te destroce, maldito universitario Por suerte el tamaño no es la única dinámica en juego ¿Conoces el principio de la fuerza de apoyo? ¿Y qué rayos es? ¿Qué rayos? Estás lleno de sorpresas, amiguito ¡Basta! ¡Suéltalo! ¡Desájase de él! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Ves! Que tengas una buena noche, amigo Debes estar bromeando ¿Qué parte de no venir fue la que no entendiste? Voy a matarte Mírame, amigo No demonios Da un paseo, vas a prisión Ahora sí que estás muerto ¡Oh, wow, wow! ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es esto? Párate allí Levanta las manos hasta que ella salga Vamos Ya escuchaste lo que dijo Batman ¡Fuera de mi cuarto! No vuelvas a dirigirle la palabra, ¿entendido? ¿Estás bien? Hasta luego, Beth Aaron Asegúrate de que esté cómoda ahí abajo Ven aquí ¿Qué? ¿Qué te sucede, amigo? Ni siquiera es tu hija ¿Viste los globos que le compraste a Linda? ¿La basura de Mejorate? A veces me pregunto si con muchos de esos Podría alejarme volando Dime, tú eres el ingeniero ¿Podría? Sí, quizás Lo siento Cariño Lo siento mucho Arson Tú Lo siento Un Dios mío, ¿quién murió? Hola, mamá. Soy yo. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy sorprendentemente bien. ¿Qué hora es? Es tarde. Bastante tarde. Llamaba para decirte que estaba bien. ¿Eso es todo? ¿Para eso llamaste? Aceptémoslo. Puede ser una gran molestia. Pero sé que tienes buenas intenciones y que hiciste mucho por mí, así que en realidad te estoy diciendo gracias. Quería llamarte. Lo sé. Por eso, por eso te llamé primero. Buenas noches, mamá. Buenas noches. ¡Oh, gran día! ¿Estamos listos, chicos? Parece que sí. Milton, ¿alguien vio a Aaron Milton? Nadie. ¿Bueno? Muy bien. Pónganlos en el agua. Basta de preparación. Que empiece el show. A sus lugares. Ingenieros, ¿están listos? ¡Quiero verlos caminar en el agua! ¡Sí! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¿Qué? Puedes hacerlo. ¡Vamos! ¡Eso es, Aaron! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante, Aaron! ¡Sí, tú puedes! ¡Vamos! ¡Eso es, Aaron! ¡Avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Sí! ¡Vamos, Aaron! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Eso es, Aaron! ¡Bien, Aaron! ¡Muy bien, Aaron! Aaron, lo lograste, lo admito. No creo que esto sea parte de mi consigna. Bueno, la dieta no iba tan bien. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Oh, demonios! ¿No te dijeron? ¿Qué está pasando? Iba a llamar, pero tenías la competencia de ingeniería. No quería molestarte. Claro, claro. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué ibas a hacer eso ahora que fui oficialmente no molestado? ¿Puedes explicarme por qué todas tus cosas están en una caja? Tenías razón. Es hora de que sea mejor madre. No quise decirte que te fueras. Sí, pero llevaré a Beth a Jacksonville. Nos vamos a mudar con mi madre. ¿Y luego qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escapar de un lado a otro o así va a ser por siempre? No lo sé. Yo no. Pero debo hacer algo por Beth. No confío en mí misma en este momento. No tengo ningún apoyo aquí. Yo estoy aquí. Lo sé y eres genial. Pero Aaron, no puedes encargarte de nosotras. Tienes 17. Es hora de que cometas errores, no de que limpies los míos. ¿Me trajiste mi comida favorita? Cielos, eres buena conmigo. Nos defendiste y te amo por eso. Por favor, ve a hablar con Beth. Dile que está bien irse de aquí. Sí. 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 Debo ser valiente y dejarte ir. ¿Cómo podría hacerlo? Bien. No te preocupes, tengo un plan. Lo pensé toda la noche mientras empacábamos. Lo único que debo hacer es esperar unos años hasta los 18. A esa altura serás un chico grande de más de 20. Serás un artista exitoso de Nueva York, rodeado de fanáticas y obsecuentes. Pero eso no te parecerá suficiente. Así que apareceré yo. Y entenderás muy bien por qué hubo un hueco en tu vida. No quiero que se vayan. Prométeme que no me olvidarás. Pensé que la gente estaba llena de promesas. Otra gente, no nosotros. Lo prometo. No quiero que se vayan a tu vida. 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 Admítelo, esto es lo que siempre quisiste. Hola, Perkins. Llevas una vida muy interesante. Empiezo a darme cuenta. Oye, ya sé cómo haces lo de la cereza. Haces el nudo antes de metártelo en la boca, ¿cierto? Veo que tus clases de ingeniería dan sus frutos. Quizá. Bueno, te lo contaré luego. Soy Aaron Milton. Vengo de una familia de ingenieros. Somos muy buenos para entender cómo funcionan las cosas. Bueno, a veces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video